Faltan minutos para resumir una vida, donde mis decisiones no me dejan otra salida Buscando respuestas donde parecían perdidas, el rock fue lo único que jamás perdí de vista Con una lista de ideas en sangre viva, mi corazón palpita con la carencia de estas melodías Sabor del día a día, exponemos nuestra herida, con palabras simple y confusa nuestra línea Han sido calles y salones, saludos y traiciones, manos pintadas por sentir las sensaciones Que más perduran, no dudamos en defender esta cultura, que es vida pura, falsos parecen puta Y mi nave es segura, fenismo es un diamante, es dinamita bruta, mi perfume solo gusta En práctico la rimadura, vivo el ritmo perfecto, el universo, galaxias un verso Y es rap lo que se respira en mi vida, y es rap lo que me empuja a seguir hacia arriba Y es rap lo que camina junto a mi y mi familia, la mezcla perfecta de rutina y adrenalina Y es rap lo que se respira en mi vida, y es rap lo que me empuja a seguir hacia arriba Y es rap lo que camina junto a mi y mi familia, la mezcla perfecta de rutina y adrenalina Esta cultura es mi cabla tierra, aquel en donde puedo expresar y dejar una huella Imborrable en el tiempo y en tus memorias, a falta de conciencia colectiva Una teoría para encaminar tus pasos en esta vida Doy un orden a los pensamientos a lanzar una frase Para crear algo bueno es necesario, caer en un trance donde el desfase Respecto a la rutina te desvía hacia un relajo El efecto es una lluvia de ideas, otro es preciso encontrar la rima perfecta Para cuadrar este trabajo que crea ritmos y deja fluir libremente las energías positivas Cuando se organiza un proyecto gano la licitación No falta que no quedo conforme y salio pelando Pero el objetivo está logrado, aunque el 0% del avance esté completado El mensaje es claro por tus ideales Hay que seguir luchando bro Y es rap lo que se respira en mi vida Y es rap lo que me empuja a seguir hacia arriba Y es rap lo que camina junto a mi y mi familia La mezcla perfecta en mi rutina Jazz de la lina Es rap lo que se respira en mi vida Y es rap lo que me empuja a seguir hacia arriba Y es rap lo que camina junto a mi y mi familia La mezcla perfecta en mi rutina Jazz de la lina Es rap lo que se respira en mi vida Y es rap lo que me empuja a seguir hacia arriba Y es RAB lo que camina junto a mí y mi familia La mezcla perfecta antirrutina y adrenalina Es RAB lo que se respira en mi vida Y es RAB lo que me empuja a seguir hacia arriba Y es RAB lo que camina junto a mí y mi familia La mezcla perfecta antirrutina y adrenalina Y adrenalina Y adrenalina Esto es Fénix Al contemplar este proceso de vida Extrayendo las cosas simples Disfrutar el aire cuando sales de la rutina Un respiro lleno de paz que te hace volar Y mantener contacto con lo natural Solo un momento Cuando tus pies en el suelo parecen tener pegamento No todo parece ser un lamento Tu lágrima se la lleva al viento Nuevos momentos ya vendrán Llenos de felicidad Que nuevamente te permitirán llegar a un alto estado emocional Es un enfoque de tu ser a lo más sublime Un espacio infinito por minutos Lleno de colores que te conducen hacia la plenitud espiritual Y te hacen liberarte de la clavitud mental Por tan solo un momento Déjate llevar por este sentimiento Por tan solo un momento Un momento Un momento Déjate llevar por este sentimiento Déjate llevar por este sentimiento Desde el primer rayo Planeo lo que será Un día sin fallo Uno de aquellos que hacen falta Estar en lugares de infancia Hablar con mis hijos Y disfrutar de la abundancia Toda lucha lleva su pausa En días impresiones Fuera de la casa Se comparte un viaje Más que un mensaje Es un relajo En días de trabajo Igual se hace un espacio Y respirar despacio Y suavemente los aromas En medio de la selva El rap es la sombra que alberga La familia El alimento de la vida Nuestra geografía En límites no confía Un corazón sin números Jamás habrá de codicia O de envidia Es tu malicia Un espacio infinito por minutos Lleno de colores Que te conducen hacia la plenitud espiritual Y te hace liberarte De la clave y tu mental Por tan solo un momento Déjate llevar por este sentimiento Por tan solo un momento Un momento Un momento Déjate llevar por este sentimiento Déjate llevar por este sentimiento Por este sentimiento, por este sentimiento, por este sentimiento Un espacio infinito por minutos Lleno de colores que te conducen hacia la plenitud espiritual Y te hacen liberarte de la esclavitud mental Por tan solo un momento Deja de llevar por este sentimiento Por tan solo un momento, un momento, un momento Deja de llevar por este sentimiento Por este sentimiento, por este sentimiento Esto es Fénix Yeah Observando el horizonte Contemplar el universo Mira a tu alrededor Son aquellas luces ciertas Es una extensión del universo Del cual solo se conoce hasta la tercera dimensión Somos hechos, somos zonas de luz en el espacio Nuestra escala milimétrica no permite contemplar Nuestra capacidad real de inteligencia No solo psíquica, el contenido espiritual transmite ondas Que son transversales a la física Algún mensaje Nos quieren dejar nuestros distintos visitantes Quizás son ángeles o hermanos mayores de nuestra raza Nos cuidan, transmitiendo paz Conocimiento del cual el ser humano Desacariciendo a lo largo del tiempo De manera exponencial Descuidando su sentido de cuidar la creación Con el interés de maximizar este valor terrenal No midiendo consecuencias Altos impactos Despiando vidas Con su tripulación Distinta contaminación Afecta hoy en día A nuestra nación Imaginación Que nos han matado Nos tienen jaulados Somos parte de algo más grande De lo que nos has enseñado Terrícola equivocada La película De cuando tu padre Y la bandera ridícula La sabiduría Escasea hoy en día La luz de la caja estúpida Candila Estúpidos estupefactos Mirando al suelo Ignorando el infinito cielo Religión e incredulidad Han puesto un velo Durante años Y por su maña Destruyeron señales Son dueños De la verdad De la luz OVNI Insisten en decir Que no están allí Y hablan las ruinas mayas Y pirámides Egencias hoy en día Desfilan luces repentinas Allá afuera no hay fin Infinitas formas de vida En un confín De luces, estrellas Y anillos Todo da vuelta Haces un ciclo Suma de la espiral De la creación En este universo En esta dimensión No estamos de paso Vamos cumpliendo un propósito Dando cada aliento A su mañana ambicioso Respirando certeza Estrella maestrática De brillo plateado Blanca huésped Del ave oreal Tus alas Emergen y sumergen En un ficticio límite Estos ojos de sur Dilatan sus pupilas En relencias fernales En ese era el país Fuiste llamada Y FK4745 Fríamente catalogada Son luces ciertas que siempre hayan estado Han visto cada paso Que el hombre ha dado No son dioses Son evidencia Que desconocen A punta de creencias Señores que controlan soles La creación perfecta Nació de una explosión Jamás fue un capricho Falta de adulación Belleza y al desnudo Solo de noche Se puede apreciar Las luces eternas Que acompañan al caminar No estamos solos Y a veces se dejan ver Se sabe que nos visitan Y no sabemos por qué La realidad supera la ficción Y mientras más buscamos Más lejos la solución Está sobre nosotros Nos sigue donde vaya El cielo y sus estrellas Son testigos de mil batallas La luz de nuestro ser Cual paro al peligro Con mi verdad Que hace siglos Se sablan mal los libros Piensa lo que quieras Pero siempre toma en cuenta El universo infinito Y la tierra Un grano de arena No vale la pena Cerrar los ojos Ante una verdad tan plena No solo somos materia Será el sentido Una cualidad Otorgada A cada ser vivo Porque existimos Cuál será la verdadera Transcendencia de la vida Hablando más allá Emergiendo de los límites De lo material Son muchas Las interrogantes Que la ciencia No ha sido capaz De descifrar Será algún experimento El estamo perdido Será la prueba De intervención De inteligencias ajenas Al planeta tierra Cuyo ecosistema Está cada vez más deteriorado Por la desenfrenada ambición Del poder De lo terrenal Solo seremos Un mínimo intervalo En la anidia del tiempo Universal Por el cual el pensamiento humano Se ha desviado De la búsqueda De la libertad espiritual La conexión con seres De luz Que ilumina Nuestro caminar De supervivencia Nos guía En medio del universo De la incertidumbre apocalíptica Y global Todas las cosas se generan con un objetivo al final He aquí nuestra cultura Para quien quiera y pueda Atención tomar No seguimos la corriente Ni del extremista Ni el capataz Soy yo capaz Tengo el potencial El skill suficiente Para crear un contenido magistral Para que tus neuronas Factoricen este algoritmo binomial Hacemos rap Hacemos rap de calidad Hallamos nuestra identidad Somos parte de esta historia Que se escribe en un bombap Alas de fuego Aquí están Sin olvidar A los que ya no están Haciendo lo nuevo Eso jamás fue un juego Mis rimas son terapia Para no volverme viejo Y así me alejo Un rato de esta sociedad Hip hop Somos la mancha En tu doctrina blanca Somos la avalancha Vamos con ropa ancha Nuestra idea clandestina Se burla de tu rap Con maripositas Aquí está Fénix Ya soltamos la dinamita Las ideas se ambulan Impredecibles En momentos del día Liberan puños Que rompen muros Psicológicos Que traban Los niveles de realización Soy musicalizador Aquí con el olfato Suficiente Para mostrarte el camino Desafiando el destino Consecuentemente Cada pensamiento Expresamos este dialecto Buscamos triunfar Con nuestro skin Vamos de cero a mil Si se trata de ir al mic Tenemos convicción Que estaremos siempre en on Dando todo De cada uno En cada show Fénix es el nombre El tipo de sangre Es rap Desde que amanece Hasta las tantas De la madrugada Ponemos alento A estos ritmos enfermos Nuestra teoría Es crear un rap eterno Intenso Desde el momento En que rayo el cuaderno Seguro de que este estilo Se labró en el infierno Yeah Desde el poniente Desde el underground Sientes el tic tac No es hora del test Hora que tu y tu click Se pongan de pie Sientes el boom No podrás escoger Esto es Fénix En el acto de rimar y crecer Yeah Sientes el tic tac No es hora del test Hora que tu y tu click Se pongan de pie Sientes el ritmo Jamás será lo mismo Desde que mezclamos Misticismo a nuestro algoritmo Configurando estas palabras Intrometo mis sonetos Cortantes como navajas Suministro el calor Reciente de las llagas De la constante guerra Por sobrevivir en la tierra Donde los intereses se dividen A medida de que el tiempo Los deteriora El momento de concretarlos Es ahora Donde se indetermina la falla El cuento siempre fue Rap por la vida Una vida por el rap En mis frases es resumida Vamos violentos Como violines en compases lentos Nuestro intelecto Se demuestran las metáforas Que te conecto Fénix renace de las cenizas Vamos envuelto en llamas Un golpe que sentirás Pero no avisa No tenemos prisa En conquistar cima Solo buscamos que esta flama No se extinga El rap en mis venas Es una inyección de adrenalina Tu sentirás pena Por tu rap Un avión suicida Ese avión suicida Buscando la salida Si creamos ideas En música Escribimos Pensamientos Sostenidos E imborrables En el tiempo Si no se desvía Este concepto Este rap que construimos Es comparable A un monumento Intangible Los insumos incurridos Son de energía libre Cuando la conciencia se abre Fluyen estas palabras En un mar de infinitas aguas Buscando una brilata Es la perfecta palabra Que al fin abra la lata Donde el éxito aguarda Somos dos Dos alas Dos rimas afiladas Dos caras de una moneda La verdad retratada Creemos en lo que hacemos Sabemos que sin frenos Te llegará más lejos Es hora de hacerse El bueno Es el momento perfecto Masacre lirical Fénix llega a buen puerto Siéntese el tic-tac No es hora del test Hora que tú y tu click Se pongan de pie Siéntese buba No podrás escoger Esto es Fénix En el acto de rimar Y crecer Sientes el tic-tac No es hora del test Hora que tú y tu click Se pongan de pie Sientes el ritmo Jamás será lo mismo Desde que mezclamos Mitisismo a nuestro algoritmo Oh yeah Pro-pro Se hace rato Somos bachas sentidas sobre un papel En un pequeño bote En el océano sin fin Seres suicidas insimil Viviendo a mil Agil Por naturaleza viril Tal vez así No es casualidad Que nuestro camino Nos llevará directo al micro Habilidad es el pago Nuestro derecho divino Vamos pisando fuertes Conquías gigantes En este camino Y desde antes Llevamos marcada en la piel La doble H Nuestra vieja costumbre De meter boche Nuestra lucha Es no terminar Bascándolo Ya sabemos que nos escucha Bien alto Bajo tu capucha Desde el fuego Se levanta nuestro canto Para seguir intentando sentir Que vamos evitando Vivimos creando La música que queremos escuchar Anciendo verdaderas canciones Dejamos la rap Jamás vamos a parar Nuestra marcha es constante Un tren que se estrella Como esta mente Un ente de luz El que hace presente Levantando los brazos Disparo mi plegaria De aquí hasta el fin Oh mi santo skill Oh mi bendita habilidad Mi mácula de escritura Para contar la verdad Voy con delirrap Voy con música Y una historia por contar Mística innata Trayectoria invicta Se reafirma mi creencia Cada vez que le doy al play Se mueve mi conciencia Para mi This is not again Camino haciéndome camino Al caminar Sé que jamás El futuro se podrá adivinar Voy con mi rap Solo mi rap La luz que me ilumina En este mundo Y su miseria Indigna Con rimas Para levantar las manos En alto Palabras de alto impacto Este sonido Llegará a lo más alto Estas son líneas A miras De algún fin Tenemos frases Fluidas De santo skill Con nuestro santo skill Estas son líneas Con miras De aquí hacia el fin Estas son mentes Elegidas Por un santo skill Con nuestro santo skill Voy con mi santo skill En este nuestro sonido No se apuentes Constantemente Tres pasamuros Probablemente rimas Configuradas Sin defecto alguno Analizadas reiteradamente Por mil mentes Escuchadas por minuto Describimos objetivamente Lo proyectado Para que nuestros objetivos Sean alcanzados Son sueños Anhelados Con el talento Ya contamos Con nuestra habilidad Ello queda demostrado Es la devoción Donde un estado mental Se cultiva Diariamente en la vida Renovando Oxigenando El espíritu Con energías Se proyecta Se manifiesta Esta realidad Transformando ideas En hechos concretos Las sabidurías Y una disciplina El hábito de comprender Este torno Para emerger De las cenizas De la ignorancia Alcanzando alturas Para observar Un horizonte Donde se logran divisar Nuevos colores De próximos destinos La perseverancia De nuestros actos Alucinarán este camino Son nuestras Las habilidades Que el tiempo Nos ha proporcionado Para plasmar En el papel Y en tus sonidos Un dogma musical Que logra converger A lo divino Tras un código En formato de algoritmo Si empezamos El mundo Desde un punto De vista subjetivo Podremos complementar La realidad Bajo un tono Surrealista Respecto A nuestros propios destinos Marcando la estadística Y superando La media aritmética De los talentos De establecidos Estas son líneas Con miras De aquí hasta el fin Estas son mentes Elegidas Por un santo skin Con nuestro santo skin Voy con mi santo skin Estas son líneas A miras De algo fin Tenemos frases Fluidas De santo skin Con nuestro santo skin Con nuestro santo skin Estas son líneas A miras De aquí hasta el fin Estas son mentes Elegidas Por un santo skin Con nuestro santo skin Voy con mi santo skin Estas son líneas A miras De algo fin Tenemos frases Fluidas De santo skin Con nuestro santo skin Miro Expiro Por la superficie Adentro Siempre bajo Este contexto Yo viajo Sobre el contenido abstracto Sobre mis pasos Me voy a plasmo La que te muestra En un camino De altos y bajos Siempre con el valor marginal De lo material Progresando la enseñanza De la habilidad Cambio el estado Del esquema Luego el líquido Para navegar Sobre este camino Crítico Siempre basado En descubrir Aquel iceberg Para que la tripulación De mi proyecto No naufragie A pesar de la tempestad Constante Acelero Con fuerza Para no perder El rumbo En este viaje Sigo con ese Mi equipaje Consistente En seguridad interna Principalmente Mi mente está fría Para decidir En este juego De vida o muerte En algún aleatorio Momento determinante Yo Fíjate adelante Llega a ira libre Librando de crisis Un oasis del MC Resulta ser un medium hit From the box Escupiendo al microphone La bendición al fondo De una canción triste Tú ya nos viste Estamos libres Peleando batallas En esta vida Que está que está Ya vivimos Buscando estrellas En un mundo fantasma Iluminados por una idea Grandesa En nuestra obra Ya nada nos dobla El rap que faltaba Cuando rapeamos Ya nadie habla Los riegos son constantes En el camino La vida y sus desafíos Quien no se arriesga No cruza el río Y así le da más que adelante Aguantando tempestades Amando al rap En todas las edades Extremo En un juego Donde el ego es cero Lo que prevale Es lo aprendido Y la intención De avanzar E innovar Sobre datos Establecidos Ya obsoletos En nuestras manos Está la llave Para abrir las nuevas puertas Con nuevas ideas En ese mar Donde deber rimar En contra de la marea En cuanto leas Este legado En muros y parlantes En nuestro pantano En medio de un ambiente hostil Siempre existirá Un oasis Que a la sed del rap Le dará fin A vivir siempre al límite Y jamás habrá Que limite Estos compases viles Opinen lo que opinen Este tren No lleva frenos Hacemos lo que debemos No porque queramos Nacemos atados Pero no estamos callados Vamos al extremo Sabiendo que lo hacemos Bueno, siendo empleados Como la voz de pensamientos Abstractos, rapeamos Porque ya estamos harto De tanto paso en falso De proyectos olvidados Y en la cara Tanto bordazo Tenemos planes de rap En tus fosas nazares Tan duro como el miedo A tus males Siento que la vida Me lleva a pelear con deidades Cuando problemas presenta Soy quien soporta a tormenta Que puso rap de esencia Perfumando mi existencia La calle fue El inicio a seguir Para luego conseguir Este F-E-N-I-T-S Verás como la plata Los riegos son constantes En el camino La vida y sus desafíos Quien no se arriesga No cruza el río Y así le damos hacia adelante Aguantando tempestades Amando al rap En todas las edades Los riegos son constantes En el camino La vida y sus desafíos Quien no se arriesga No cruza el río Y así le damos hacia adelante Aguantando tempestades Amando al rap En todas las edades ¡Suscríbete al canal! Todas las cosas se generan con un objetivo al final He aquí nuestra cultura, para quien quiere y pueda atención tomar No seguimos la corriente, ni del extremista ni el capo atrás Soy yo capaz, tengo el potencial, el este es suficiente para crear un contenido magistral Para que tus neuronas factoricen este algoritmo dinomial Hacemos rap de calidad, hallamos nuestra identidad Somos parte de esta historia que se escribe en un bombap A las de fuego, aquí están, sin olvidar, a los que ya no están Haciendo lo nuevo, esto jamás fue un juego Mi rima son terapia para no volverme viejo Y así me alejo un rato de esta sociedad Hip hop, somos la mancha en tu doctrina Blanca somos la avalancha Vamos con ropa ancha nuestra idea Grandesina, se burla de tu rap con maripositas Aquí estás Fénix, ya soltamos la dinamita Las ideas se ambulan impredecibles En momentos, en días, liberan puños que rompen muros psicológicos Que traban los niveles de realización Soy musicalizador, aquel con el olfato suficiente para mostrarte el camino Desafiando el destino Consecuentemente cada pensamiento Despresamos este dialeto Buscamos triunfar con nuestro skin Vamos de cero a mil Si se trata de ir al mic Tenemos convicción que estaremos siempre en on Dando todo de cada uno en cada show Fénix es el nombre, el tipo de sangre es rap Desde que amanece hasta las tantas de la madrugada Ponemos talento a estos ritmos enfermos Nuestra teoría es crear un rap eterno Intenso desde el momento en que rayo el cuaderno Seguro de que este estilo se labró en el infierno Desde el poniente, desde el underground Configurando estas palabras Intrometo mis sonetos cortantes como navajas Suminizo el calor naciente de las llagas De la constante guerra Por sobrevivir en la tierra Donde los intereses se dividen A medida de que el tiempo los deteriora El momento de concretarlos es ahora Donde se indetermina la falla Ya, el cuento siempre fue el rap por la vida Una vida por el rap en mis frases es resumida Vamos violentos como violines en compases lentos Nuestro intelecto se demuestra en las metáforas que te conecto Fénix renace de las cenizas, vamos envuelto en llamas Un golpe que sentirás, pero no avisa No tenemos prisa en conquistar simas Solo buscamos que esta flama no se extinga El rap a mis venas es una inyección de adrenalina Tu sentirás pena por tu rap, un avión suicida Buscando una salida Un avión suicida Si creamos ideas en música, escribimos Pensamientos sostenidos e imborrables en el tiempo Si no se desvía ese concepto Este rap que construimos es comparable a un monumento Intangible, los insumos incluidos Son de energía libre Cuando la conciencia se abre Fluyen estas palabras en un mar de infinitas aguas Buscando una relata es la perfecta palabra Que al fin abra la lata donde el éxito aguarda Somos dos, dos alas, dos rimas afiladas Dos caras de una moneda La verdad retratada Creemos en lo que hacemos Sabemos que sin frenos se llegará más lejos Es hora de hacerse el bueno Es el momento perfecto Masacre lídica El Fénix llega a buen puerto Siéntese tu tag, no es hora del test Es hora que tú y tu clica se pongan de pie Siéntese arriba, no podrás escoger Eso es Fénix en el acto de rimar y crecer Sientes el tic-tac, no es hora del test Es hora que tú y tu clica se pongan de pie Sientes el ritmo, jamás será lo mismo Desde que mezclamos misticismo a nuestro algoritmo